Eso siendo un grupo que le prestaba seguridad a los marimberos en la Sierra Nevada, posteriormente se convirtió en una autodefensa. Hay temor en algunas zonas del Caribe colombiano ante las advertencias de defensores de derechos humanos de una retoma del paramilitarismo. El departamento del Magdalena es uno de los primeros afectados. Nuestro periodista, Alexander Oyola, explica cuáles son los grupos y qué están peleando. El paramilitarismo, un actor armado difícil de acabar en Colombia. Por ejemplo, así se han tomado en los últimos meses el departamento del Magdalena. En el 2020, la presencia de ambos actores armados estaba concentrada en el norte del Magdalena. Pero luego en el 2022 uno mira, sobre todo el Clan del Golfo, se expande hacia el sur. Y ahí la pregunta sería, bueno, ¿qué hacen buscando? ¿Qué están buscando en el sur y por qué esa presencia tan copada? Lo que yo creo es que el Clan del Golfo estaba esperando o estaba planeando combatir en el norte a los pachengas. La retoma del paramilitarismo en el Caribe colombiano, parecido a lo de hace 20 años. El mismo conflicto y los mismos actores, dice este investigador, desde algún país en Europa, a la sombra, por ser fuerte en sus denuncias. Hay gente que participó del grupo de Hernán Giraldo en su momento. Eso no se puede discutir. Y tenemos, digamos, el Clan del Golfo con gente de Jorge 40, es decir, mandos medios de Jorge 40 que ya están claramente identificados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una intencionalidad que es, por supuesto, tomarse un territorio que es muy vasto. Tomándose esas montañas puede ir a la Lledupar, puede ir al sur de Bolívar, puede ir al Catatumbo, puede ir al Perijá, puede ir a la Serranía de San Lucas, puede ir a Córdoba, puede ir a la Cordillera Oriental Central, mi hermano, y bajarse para allá donde le dé la gana. La pelea es peleando y estos grupos ilegales de los pachengas, como el del Clan del Golfo, ya se sacan los ojos por gobernar la Sierra Nevada de Santa Marta. Miles de kilómetros cuadrados, actos para ir con droga a muchos lados. Hay una potencialidad muy seria de que esa guerra que está en la Sierra Nevada baje a la troncal, utilice a toda la comunidad o a las poblaciones de los territorios en los que ellos hacen presencia como una especie de escudo y los tiren hacia la troncal del Caribe para que baje la presión militar de sus enemigos o competidores. Automáticamente eso va a afectar el turismo y la movilidad de una vía que es muy importante en la conectividad del norte del país. Llegó de un momento a otro los señores de la barra imponiéndonos leyes que nosotros no conocíamos. Para entender este conflicto entre grupos armados organizados en el departamento del Magdalena debemos tener claros los antecedentes históricos de quienes fueron los duros de los paramilitares los que negociaron su paz. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito. Estuvieron siete años en la cárcel y hoy, algo más viejos, en edad, parece que siguen en las mismas discretamente. La desmovilización paramilitar realmente fue un fracaso desde el inicio porque nosotros hemos contabilizado desde el 2006, 2006 más o menos, 2007, hasta lo que va a ocurrir en el 2022, 13 estructuras tipo paramilitar que han estado en la Sierra Nevada de Santa Marta dominando. Es decir, la Sierra Nevada de Santa Marta no ha tenido un minuto, un segundo en que no haya un actor ilegal. Desde el día viernes hemos evidenciado tiroteos, enfrentamientos entre dos clanes, el Clan del Golfo y los Pachinkas que están peleando el poder sobre el territorio. ¿Quiénes son los clanes Pachinkas? Es una organización criminal que tiene una larga trayectoria en la ilegalidad del Caribe. Empezó siendo un grupo que le prestaba seguridad a los marimberos en la Sierra Nevada, posteriormente se convirtió en una autodefensa. Después fue derrotada por las AUC y absorbida por las AUC convirtiéndose en una estructura paramilitar y posterior a la desmovilización de las AUC se configura como una oficina del crimen organizado, que era una extensión de la oficina de Envigado en el Caribe y más recientemente entonces nuevamente adquieren o se autodenominan una autodefensa conquistadora de la Sierra Nevada, tratando de darse un matiz político. ¿Tienen suficiente poder para darse toda la bala que quieran contra el Clan del Golfo? El número de hombres directamente no hay posibilidad de que los Pachinkas gane la victoria si ese fuera el único criterio. Los Pachinkas son entre 150 a 200 personas, el Clan del Golfo pueden ser entre 1500 a 2000 personas en todo el país. A ojos de muchos los Pachinkas son pequeños, pero su cuna de origen y gran parte del respaldo entre algunos sectores es de la población. ¿Quién manda en este momento en los Pachinkas? Alia Puñeca. No recuerdo el nombre, pero lo aprendido es Cantillo Carrillo. Es una persona cercana a Arnaquiraldo. Es un grupo apoyado económicamente con el narcotráfico, por eso tiene equipo militar y red urbana. Esta última le ganó al gobierno cobrando impuestos. Cerca del 40% del total del comercio en Santa Marta está extorsionado por los Pachinkas. Uno de estos impuestos es un impuesto a los predios que se venden. Para vender un predio ahí es necesario pagar el 10% de eso a los Pachinkas. ¿Respeto? ¿Temor? ¿Aceptabilidad por parte de la población hacia los Pachinkas? La impotencia es grande. El comando en un conflicto diciendo se cierra el mercado público, se cierra la troncal del Caribe, ningún negocio abre y la gente no le va a abrir porque la gente lo que sabe es que la policía al otro día se va y los que siguen allí son los paramilitares. No queriendo hilar tan delgado, preguntamos al Herbert ¿y dónde queda la acción de la policía y el ejército en esa zona? Frente a cuatro operativos importantes que han ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta, estos operativos tienen que ser dirigidos desde Bogotá y traer gente especial desde Bogotá sin utilizar las instituciones locales en el territorio, al menos genera una pequeña, pequeña incógnita allí que hay que ver cómo se resuelve porque no es normal que este tipo de cosas esté ocurriendo. El fantasma de las AUCE, las alianzas y un ejemplo de que negociar y firmar la paz con grupos armados ilegales no es garantía.